Hace tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestra selva se acerca de ti Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte, conversar Tanta vida yo te di Lo que por fuerza tienes ya sabor a mí No soy un hombre eterno Ser tu amor No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, tu vida nuevo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tendré amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás amor a mí Lo que por procesar No sé si tendré amor la eternidad Incluso En la boca Tu myself Y Y Y Y Y E